Hoy Unai ha reventado el nubio de su crush por venganza ¡Hoy se ha liado! Como sabéis, ayer Unai estaba muy mal El que fingió ser atropellado por un coche para llamar la atención de Valeria Rebollo Su crush literalmente pasaba de él ya que estaba con Iker el millonario Y la verdad es que no acabó nada bien La cosa pintaba muy mal Y todo por culpa de Iker el millonario Vamos a ir a por ti chaval, ¿vale? Vamos a ir a por ti Y es que no solo es eso Yo también estoy súper enfadada porque Iker le ha regalado mi cuarto a la Rebollo ¡Y eso no puede ser! Pero el gran problema era Guille Iba a defender a Iker sea como sea Así que la cosa va a estar bastante chunga Pero somos una alianza ¡A por ella! Vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir A ver, primero de todo te vengo aquí a decir que quiero esta habitación de vuelta para mí Pues eso no es posible, ¿eh? Eh, 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 eh que te venga tu eres el gorila aquí que te venga que te venga que te venga bueno no tengo ningún problema con vosotros pero si véis a molestar si que tengo lo que pasa es que tu eres el problema que eres un vendido que solamente te vas con la gente que va en contra nuestra como siempre mira primero esta habitacion no es tuya y segundo la casa es mia asi que yo dirijo la hermana pero que es tu también muy bien que la valeria arroyo sea tuya pero te la quedas para ti y te vas a su pueblo si quieres pero aqui no te venas si quieres para que no pintas nada has venido pues asi te da la mano y no que no me voy a ir a ver que eres que tu no te metas tu no te metas los mayores vamos a ir a hablar a un lado tira 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 vamos a ver es que no quiero discutir en frente de dos niños se que lleve yo tampoco quiero discutir asi que me haces caso y punto y pelota no vamos a hacer caso a ti pero a ver no os dais cuenta de que si no le damos esta intencion de rebollo y que nos va a echar de casa que me da igual guilleme que nos eche de casa pues nos vamos a otra maldita de casa que es lo que no entiendes vale pues vamos a otra casa ahora el tio va de que ahora es de nuestro equipo sabeis tu piensa y recapacita todo lo que has hecho conmigo esta casa se va a quedar para mi chica tu piensa un poquito mas y recapacita las cosas a ver si te das cuenta de el error mas grande que pasada tio esta habitacion va a ser para valeria rebollo y esto va a ser de oro y ahi le voy a poner un leon gigante de oro no 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 es verdad es para que no los echen a todo el grupo no solo a mi vale vas de amigo y en realidad eres el enemigo bueno en definitiva que esta habitacion va a ser de valeria y punto y pelota mira natalia yo tengo muchos problemas que arreglar arregla tu este vale ya sabes como lo tienes que hacer confia confia seguideme te voy a revivitar uy que miedo ya no te queda aqui la gatita perrita que te pasa a ti ahora teniamos otro problema a abril menos mal que teniamos a valeria en casa mientras ergi estaba de paseo lo unico que digo maximumc es que no olvides suscribiros al canal vamos a ver los 6 millones 6 millones en español porque no lo entendí yo estoy muy cabreado ahora mismo con guille me quedaras hasta el final del video suscribeme al mandito al canal vamos maximus pa baby 10 días a los 840 horas en español absolutamente todos los días y suscríbanos al mandito al canal Ahora ya me han quitado todo Yo tenía una experiencia de que a lo mejor Podría llegar a tener algo más Con alguien Y ahora todo detrás de Valeria Rebolló como siempre Ahora van detrás, ahora se pelean por ella Hablan solo de ella Y ahora de mí me han dejado como de lado Ya nadie me quiere, solo están pendientes de la Valeria A ver qué le pasa a ella, que no sé qué, que no sé cuento Y dijo, ves, a ver si no, no mola Hola chicos, que guapo he descubierto Un nuevo paseo aquí al lado de casa Así que, bueno, mirad las plazas Que buenas, ¿no? A ver Esto está malísimo Que asco Que hay un cartillo aquí al lado de casa ¿Qué hay un cartillo aquí? ¿Cómo, cómo, cómo? Que guapo Mira, te voy a decir las cositas una vez Y bien claras Vale, y me vas a escuchar Tienes dos orfines No, mejor te voy a dar solo una O Abril tiene su cuarto Para ella sola Ajá O las Rebollo van a haber deseado No haber vuelto ni haber venido Nunca a la máximo Las voy a fastidiar Tanto que van a querer irse Y no volver nunca más Con esto perfectamente puedo ayudar a Unai Así que vamos a colarnos Aquí en la medina de meta os voy a contar a qué hemos venido exactamente ¿Vale? Soy la reina de las bromas y la reina de la revancha La reina de lo peor eres ¿Qué? ¡Para! Ya sé lo que vas a hacer ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Para Yo sí aviso a Iker y te echa de casa y no vuelves más ¿Vale? La Iker es otro tema y tú solo estás con él por dinero Eres un interesado y es lo peor que he visto en mi vida Pues como tú, tú solo estás con él por dinero, falsa Muy bien Yo tengo novio ¿Y quién tienes tú? Ah, no sé Ya cuando te dejes ya veremos dónde te vas a vivir Porque ni Iker ni Iker te va a poner una casa Llora, llora y llora Llora, llora y llora Ahí te quedas Avisado estás Te la revo yo Le toca la aplicación Abril, a lo mejor Silvana es de pelo morena o calva Así que Tengo un problema Mira, me quedo con el peluche que me hagas conversación que tú Y es más maja y no me molesta tanto ¡Maldita loca! Tengo una idea que no sé si puede salir bien, puede salir mal Pero yo creo que puede salir bien La cosa es que hagan una carrera entre ellos dos O sea, que sea Iker contra Unai Sergi tuvo una gran idea Pero ya os digo yo que no acabó nada bien Ya chicos, tengo una locura ¿Qué te pasa? Mira, bro, pero bueno Primero, hola, ¿qué tal? Hola, hola Hola, muy bien ¿Tú estás bien? ¿Estás bien? Te veo bien, eh Te veo muy bien ¿Qué te pasa? Eh, bueno, pues ¿Harta? ¿Qué tal? Eh, solo digo que ¡He encontrado un karting! ¡Hasta de casa! ¿Cómo que has tocado un karting? ¿Y qué pasa? Me he colado y tiene unos cars de la hostia Una pista gigante Como a ti te gusta Y bueno, he tenido una idea Muy, muy, muy guapa Que puede gustar Que puede no Y encima, después de tantas cagadas que has hecho Es la única manera que puedes recuperar la rebolla ¡Oh, Sergio es como un ángel caído del cielo a la recuperación del arrebollo! A ver, yo te voy a decir una cosa Yo diría de que te pusieras en una carrera contra Iker ¿Cuál? Y así, quien gane, se queda con el arrebollo ¡Uh, me gusta! ¡Esa es muy, pero que muy buena! Pero lo que pasa es que en los cars tampoco soy tan bueno como en las motos Pero yo creo que le voy a ganar también La verdad es que estamos bastante fastidiados ¿Le proponemos la carrera a Unai? Es que esa es la única forma de volver con la rebolla Tengo que jugármela Nos reunimos todas las Maximo Squad Menos las Rebollo Os he reunido a todos aquí para decirle Iker Que te reta en una carrera de carros ¡Uuuuuh! Pero es que quien gane, se queda con Valeria Rebollo ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Lo que está diciendo, te voy a ganar la piscina ¡Eeeeh! 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 ¡Ah-haz-haz-haz-ha-had-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-hat-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz-haz No quiero que nadie se pelee hasta que decidamos esto como verdaderos hombres En la pista de carreras, ¿vale? ¡Sí! Y así fue, las chicas se quedaron en casa rayadísimas Y los chicos nos fuimos al karting Donde rápidamente nos separamos por equipos Tío, es que siempre es lo mismo yo ya, de paso de todo el mundo Siempre van a hacer lo mismo y yo estoy harta, tío Encima, luego vienen a vuelta, no te digo, no, esto no Chavales, este es el karting Madre mía, de lo muy hermoso, buena pista, ¿eh? Para que ganes al maldito. Tienes que ganar, tienes que ganar Tienes que ganar, vale Tienes que ganar ¡Suéltate, suéltate! ¡Suéltate, suéltate! ¡Eh, eh, eh! Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo, bájalo ¡Bájate! Mira para abajo, hombre Vamos a hacer una carrera y el que gane va a ser el merecedor de Valeria Rebollo No te vamos a dejar en paz hasta que te vengas con nosotros al karting Pues porque así una iba a ver que tú realmente la apoyas Igualmente, pero es que van a competir por la de arremoyos Bueno chicos, esta es la pista, es super grande y encima hay cars que llegan a más de 100 km por hora ¿Cómo? 100 km por hora, es una locura Voy a ganar 100% y dije prepárate por ganar ¿Pero qué dices? ¡Pero acá está yo! 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 Aparte de mi equipo, aparte de mi equipo, ¿eh chaval? ¿Qué pasa contigo? Que sepas que tú también vas a perder, chaval ¡Yo sé conducir y tú no brincar! Pero aquí no es quien sepa conducir, es que es el mejor, es quien mejor maneje el volante Yo creo que te equivocas, yo creo que si te presentas allí y él ve que estás allí dirá ¡Guau! La Abril me apoya en todo lo que hago y va a venir a verme a la carrera y a todo En cambio la otra pues solo me quiere para los TikToks Venga Abril, que sí, vente va Mira, hacemos una cosa, apoyamos a Iker y a Unai que le dé ¡Exacto! Y así pues le da como un poco de telo ¿Ponéis eresito? ¡Ay! Bueno, a ver, vale, yo lo voy a hacer porque pues voy a vacilar a Unai ¡Eso! ¡Ven parte! De Iker todo el rato ¡Iker, Iker! Pues está claro que para ganar en todo hay que jugar un poco sucio, entonces ¿Tengo que jugar un poco sucio? Para ganar hay que jugar sucio y hay que inventar una estrategia increíble que yo ya la tengo en la mente Vale, vale, no me está terminando de gustar al 100% todo esto El plan A va a ser el siguiente, jugar limpio, tranquilo y básicamente ganarlos tranquilamente ¿Vale? Espérate, espérate, seis, seis, ven para acá que te explico la estrategia Vale, vale, vale Tú quédate ahí, Arte, quédate ahí Vale, seis, he mirado una curva desde arriba que resbala un montón de datos ¿Sí? En esa, vamos a hacer, tú vas por un lado, yo por otro y que ahí que esté en medio, la aplastamos, la hacemos en un sándwich y que se escampe contra los neumáticos ¡Es muy buena! Es muy buena Esa es la estrategia, ¿vale? Vale, vale, sí, sí, sí Eso la hacemos y ganamos Bueno, Arta, ¿qué? Vamos ya para allá, vamos ya para allá Chavales, ¿estáis preparados? ¡Sí! Vamos o no, chicos, vamos a no, vamos a reventarlos ¡Sí! A reventarlos ¿Cuál es la estrategia, Guillebeth? A ver, tenemos que pensar que tanto a nadie como a Sergi pues les cae bastante mal Entonces van a ir a por ti, tío, en cualquier curva te van a intentar chocar Entonces aquí está tu tío Guillebeth para siempre ayudarte y ponerme ahí, reventarlos contra el muro y todo Y las tapas sí que se usan dentro de la tierra Sí, 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 los voy a mandar a la maldita carretera como te intenten hacer algo Chicos, los vuestros van a ser los blancos, los tiburones, las bestias Así que, chavales, a elegir vuestro maldito número, tíos Pues yo elijo el número 4 Este no tiene número porque soy la hostia Yo voy a coger el 7 de Cristiano Ronaldo De repente, las chicas vinieron al karting Vale, chicas, pues acabamos de llegar Aquí está el karting, así que vamos a entrar Y nosotros de momento no tenemos kart Porque nosotras vamos a ir con unos karts aún mucho, pero que mucho, mucho, mucho más rápido, tío Guau, tío, ¿en serio quieres que te pegue estas palizas? ¿Pero qué palizas? Si eres un pimpinera Un pimpinero, ¿a qué te rey esto? ¡A qué te rey! ¡A qué te rey! ¡A qué te rey! ¡A qué te rey! ¡Para, para, para, tío! ¡Para ya, tío! Bueno, como ya sabéis va a haber una carrera súper, 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 súper épica Y venimos aquí a animar a un poquito A... ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Chaval, las tienes que reventar! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! 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 ¡Liken! 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 ¡Vamos, eh, chaval! ¡Vamos, eh, chaval! ¡Tenemos que ganar, eh! ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Primero, primero, primero! ¡Hombre, que si vas a ir primero! ¡Vamos, vamos! Una vez, pero no te da la maldita cara, tío ¡Este no me la puedo abrir! Mira, por aquí un poco ¡Hola, una vez! ¡Vamos a ganar, eh! ¡Vamos a ganar! Y vas a conseguir a Valeria Rebolla, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Sí o no, tía! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Nosotros somos el equipo maldita mente ganador! ¿Tú que ya ves que vas a quedar último? ¡Yo voy a quedar primero! ¡Voy a reventar a tu novio! ¡Hala! ¡Sí, chaval! ¡Que vas a quedar el último ya! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Vente conmigo, pringada! ¡Venga, tíralo! ¡Y vosotros no salimos, por favor! ¡Que esto es una competición de hombres! ¡Ah, claro! ¡De hombres manches! ¡Sí! ¡Fuera! 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 ¡Os vamos a estar viendo, ¿vale? Aquí solo pueden quedar los hombres, los de la carrera! ¡Hermano! ¡Yo voy a coger el maldito ocho! ¿Lo entiendes o no, hermana? ¡Mira, fracasado! ¡Te voy a reventar! ¿Qué número quieres que coja yo? ¡Pues mira, el 7 de Cristiano Ronaldo! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Que está saliendo ya! ¡Están saliendo! ¡Están poniendo justamente la línea de meta! ¡Que no me puedo correr! ¡Venga, tíralo! ¡Vas a perder, Cristiano! ¡Chavales! ¿Estáis preparados o qué? ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Ahí está Iker en el primero! ¡Sentí saliendo el segundo! Unai se ha puesto detrás suya ¡Decisión estratégica! ¡Y Gigi se ha puesto justamente ahí! ¡Espero que le deis un pedazo de lenga a absolutamente todo el mundo! ¡Por la locura que estamos haciendo! ¡Ahí está nuestro hombre de la carrera! ¡2, 1! ¡Vamos, vamos, chavales! ¡Vamos que arrancamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Maximo! ¡Es que tengo un montón de ganas! ¡Espero que gane Iker! ¡Porque es el que tiene que ganar 100%! ¡Go! ¡Vamos! ¡Aparta, tío! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Maldito Guillebé! ¡Sí! ¡Apartate! 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 ¡Aparta! ¡Maldito Guillebé, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Arte y Guillebé! ¡Arte y Guillebé por allí! ¡Vale, Maximo Squad! ¡Dejaros un pedazo de like! ¿Quién creéis? ¿Quién comentarios? ¿Quién va a ganar la carrera? ¡Va el primero! ¡Estoy flipando! ¡Porque Unai es piloto de motos, de carreras! ¿Entonces cómo Iker Millonario va a ir más rápido que él? ¡Mirad! ¡Está pasando justamente por aquí! ¡Está chacado! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Atajo! ¡Atajo! ¡Venga, está mal! ¡Va! ¡Qué diversión! ¡Una! 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 Vale, Iker acaba de... ¡Una! Y que acaba de remontar a Unai. Esto es una locura. ¿Cómo? ¿Cómo remonta a Unai? ¿Pero dónde ha aprendido Iker a conducir? No entiendo nada. ¿Cómo ha aprendido a conducir así Iker? ¿Me lo puedes explicar? Porque yo no lo entiendo. Este chaval... Corre, que no corre tío! Que no corre. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no corre. ¡Muchacho! Que no corre. Ahora, ahora, ahora corre. Tío, que pasa que no corre. ¡Ya no corren! Pérenos, por aquí veo un montón de competencia Mirad, 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 van tres juntos Aquí va uno, solo que creo que Sikker ¡Vamos Sikker! ¡Vamos Chia, vamos! ¡Vamos Sikker! ¡Vamos! ¡Vamos Sikker! ¡Vamos Sikker! ¡Me atraso y atraso paquita mucho! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Bien! ¡Me he rompido! ¡Ya aquí! ¡Giliver ha pringado! ¡Me está persiguiendo Guiliver! ¡Me está persiguiendo Guiliver! ¡Me está persiguiendo Guiliver! ¡Este maldito Guiliver! ¡Este maldito Guiliver! ¡Pileta Guiliver! ¡Me está persiguiendo було! ¡Que! ¡Sí, sí, sí! Está estampado! ¡Sí, sí, sí! ¡Diit! ¡Lúmenos chavales! ¡Lúmenos chavales! ¡Lúmenos chavales! ¡Lúmenos chavales! ¡Lúmenos chavales! ¡Lúmenos chavales! ¿Iker bro estás bien? ¿Estás bien Iker? ¡No me da igual! ¡Pobre Iker chavales! ¡Qué malditos cerdos tío! ¡No saben jugar bien! ¡Vamos una patria! ¡Vamos! ¡Que locura! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡He reventado a Iker! ¡Que se fastidie Iker! ¡Hemos reventado a Iker! ¡Corre! 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 ¡Vámonos! 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 ¡A lo he reventado! ¡Es que de repente! ¡Iker ha tropeado! ¡Lo ha metido contra otro! ¡Lo ha literalmente reventado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! En cámara no parece un accidente súper grave pero fijaros que cuando Iker choca contra los neumáticos se le tuerce el cuello y rápidamente se lleva las manos a la cabeza literalmente casi le parte el cuello ¡Que locura! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.